Se ha revelado que le prohibieron la entrada a Sergio Sepúlveda al funeral del conductor. No los estamos dejando pasar a todos, porque sé que esto es lo que le hubiera querido ayer. Por ser un aparente doble cara, parece que a Sergio Sepúlveda no lo dejaron pasar. A darle el último adiós al conductor, Fernando del Solar, se dice que todos los conductores del mundo de la farándula tienen una meta, llegar a ser como Andrea Legarreta. Puede que a muchas personas no les caiga bien, pero definitivamente es la conductora que más adeptos tiene y la que más gana. Y es que además, debido a todo el poder que tiene, muchas personas la respetan demasiado. Sin embargo, a una persona que tampoco soportan es a Sergio Sepúlveda, quien de hecho, por ser un doble cara, no lo dejaron pasar al funeral de Fernando del Solar. Tras la pérdida de este famoso conductor argentino, el que es el productor asociado del programa Venga la Alegría, Sergio Sepúlveda, fue el que dio el anuncio de su pérdida en medios de comunicación. Él incluso lo llamaba hermano del alma cuando lo tenía enfrente, pero parece que todo cambiaba cuando la cámara se apagaba. Fuentes cercanas aseguran que Sergio estaba demasiado celoso de Fernando, porque a pesar de todo el esfuerzo que hacía, no lograba ganarse el cariño del público como Fer del Solar. Además, sus compañeros también lo querían mucho, un sentimiento que a Sergio parece que se lo tienen bien guardadito. Por si esto no fuera suficiente, Sergio se puso del lado de Ingrid Coronado. Tras todos los contratiempos que hubo entre el matrimonio de Ingrid y Fernando del Solar, según Sergio, Ingrid Coronado salvaría el rating del programa Venga la Alegría. Así que prefirieron despedir a Fernando del Solar, quien en su momento necesitaba mucho más del dinero para pagar sus costosos tratamientos. Después de que le diagnosticaran una enfermedad terminal, Fernando del Solar siempre nos mostró una sonrisa, y pasaba todo lo contrario que con Sergio Sepúlveda. Sergio muestra esa sonrisa simplemente para ser más popular, mientras que Fernando del Solar simplemente lo hacía por gentileza, porque así era él. A Sergio Sepúlveda lo llaman pesadito en todas partes. Y es que como ya es de conocimiento público, Fernando del Solar estuvo a nada de partir de este mundo en muchas ocasiones. Por esta razón, él disfrutaba día con día como si fuera el último, porque realmente no sabía hasta cuándo iba a vivir. Tal vez por esto, precavido vale por dos. Fernando organizó incluso la ceremonia de su despedida, incluyendo también su propio funeral. Fuentes cercanas aseguran que el último adiós de Fernando del Solar fue organizado por él mismo. Muchos dicen que él ya tenía una lista preparada de quiénes eran aquellos amigos y familiares que Fernando quería ver desde lo alto. En ese lugar despidiéndose de él, La lista que él elaboró no incluía a dobles caras. O sea que Sergio Sepúlveda no estaba ahí. Pero esto Sergio no lo sabía, supuestamente. Él llegó al funeral con todo y flores y no lo dejaron pasar. Ya estando en el lugar, incluso le marcó a la esposa de Fernando del Solar, Ana Ferro. Y esta ni siquiera le levantó el teléfono. También le llamaron al representante de Fer del Solar y nada. Al final, con todo y flores, Sergio Sepúlveda se fue del lugar. O sea, ni siquiera fue para dejarlas ahí en el altar o algo. Afortunadamente dicen que la última voluntad de Fernando del Solar fue cumplida. Él solo quería ver a personas que él quería despidiéndolo. Y no a dobles caras que simplemente iban a estar ahí para tomarse la foto, subir una selfie. Y decir, ay amigo, ¿por qué te fuiste? ¡Qué mal! Te vamos a extrañar mucho. Hashtag, like, hashtag, me gusta, hashtag, me encanta. Es importante recalcar que esta información incluso fue confirmada por el periodista Gustavo Adolfo Infante. Quien aseguró que a esta ceremonia se le fue negada la entrada a varias personas, incluyendo a Sergio Sepúlveda. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.